¡Suscríbete! No me fías, no me quiere dar ni grillos Por los helados que le he fumado Hay carajillo avaricioso Yo conozco el hustle Desde mocoso que juré salir del pozo Yo juego limpio Mi lenguaje es muy grosso Te metes conmigo, te metes como un oso No hay fallo con el rayo Rapeo un beat de fallo Busco el negocio donde salga En lo que las tallo Con camellos o a caballo Mueres como un abejón en mayo Coronó la vuelta sin ningún tipo de ensayo No hay moros en la costa Hablamos la posta La poli me agarra con tenaza de langosta Ellos son suaves como a la de mosca Rapero en noche me escucha y se frustra Le estoy ganando a la vida rapeando Sigo avanzando, ellos siguen llorando Lágrima cocodrilo a nadie convence Su estilo es falso, eso solo converse G les abro el carro con un gancho para ropa Les cierro los higos con un gancho hacia la boca Estoy fumando con el flaco en celulosa Puro jamón Me estoy fumando un gordo en mi choza Don Ramón Tú pensando un millón, el barbero Escribo puras bombas, enemigo El cartero, detectores de metales Por siempre mi enemigo Yo soy de la calle a la princesa Que le digo Madruga con pepas Diciembre con bombetas El dealer no se tarda Ya me trae la chuleta Bruja Anda disparando a las huecas Si salen de fiesta Cuidado con las muecas Fakas Cuidado con las muecas Fakas 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 Fakas